hola qué tal amigos y amigos les habla el emperador jl tercero bueno y por acá vamos con el método número 14 de los métodos de esta serie de lo que son los métodos de member bien piden más cosas que puedan hacer con bajos requisitos que se puede hacer algo de dinero y bueno y por acá les voy a recomendar este sería bastante sencillo práctico fácil de hacer muy bien necesitan tener una staff de agua serían entre los ítems vamos a usar sería así la labor room para el teleport vamos a usar de esta silk llenamos así el inventario nos llevamos en lo que sería un ring of dwelling o cualquier otra forma de llegar a un banco lo más cercano posible creo que este sería el más cercano que pudiesen tener en niveles más bajos ok y bueno tendríamos que tener también lo que es el teleport de nivel 51 51 de magia hacia ardont para este pues deben tener la quest de black city bien para que se desbloquee pues está este teleport ya con esto estaríamos listos entonces para para hacer el método muy sencillo bastante rápido así que bueno pongamos la cámara hacia el norte vamos a hacer el teleport hacia ardont de esta manera fíjese usando la silk llegamos aquí aquí pues en la parte oeste conseguimos este personaje silk merchant le vamos a dar a hablar con él vamos a negociarle fíjese lo rápido que es pasamos el diálogo le decimos 120 para que va a darle una oferta él me dice que 50 yo le digo que 60 segunda opción al decirle que 60 nos compra todo lo que tengamos en el inventario de esta manera rápidamente nos vamos hacia la castle wars aquí tenemos el banco simplemente vaciamos el dinero recogemos las otras silky de nuevo ardo y de esta manera haríamos todo el rato muy bien 120 por acá 60 y listo eso sería todo de esta manera chicos chicas sería el método y con esto pueden estar haciendo entre 150 a 200k según su velocidad de eficiencia y según los precios del grand exchange bien por acá podemos observar esto lo que obtuvimos 11620 por un total de 27 silky cada silky no está costando mucho en este momento pueden revisar ok estará costando 18 coins fíjense esto es sencillo fácil y pueden obtener algo de dinero les digo serían unas 150 a 200k por hora si lo hacen bien si hacen un poco menos también depende del precio y la eficiencia que ustedes puedan tener al momento de llegar aquí bien de esta manera chicos chicas si les ha gustado bueno me dejan allí el like también sus comentarios excelente para seguir compartiendo con ustedes pues más información hacer pues ese compartir ustedes me compartió información yo les dejo a ustedes estos vídeos y de esta manera vamos creciendo juntos serán hasta un próximo vídeo recuerda suscripción también muy importante activen esa campanita bueno y compartamos esto para que acá pues cada vez pues crezcamos crezca el canal y pues de esa manera me motivo más será hasta la próxima chau chau